Hola TecnoFanaticos, ¿cómo están? Soy José de TecnoFanatico.com Hoy vamos a hacer el revisado porque ya ustedes han visto que hemos hecho un corto desempaquetado Que lo vamos a hacer de nuevo para mostrarles un poco más a detalle este producto De los auriculares inalámbricos que se conectan a nuestro dispositivo móvil vía Bluetooth La marca es Mixtair y el modelo es Basel Vamos con el video Ok, como ustedes pueden ver la presentación es bien simple Acá vamos a tener la marca, estamos hablando de unos auriculares inalámbricos Y el modelo es Basel Viene bien completo, vamos a contar con los auriculares, su cable USB, micro USB Como también el manual Recomiendo que lean algunas pautas del manual que les va a indicar más o menos cómo operar De todas maneras acá vamos a tratar de explicárselos de una manera más rápida Y aquí vamos a tener ya los auriculares Acá está conformado de plástico blando, de caucho Y aquí vamos a tener metal Y también vamos a tener las gomitas Que ustedes aquí van a tener diferentes tamaños Para que se puedan acomodar a su oído En caso de que estos sean un poco grandes Ahora, acá vamos a tener los botones con los cuales vamos a poder controlar estos auriculares Vamos a tener los botones tanto de subir volumen y bajar volumen Y acá el del medio es el botón multifunción Con el cual vamos a poder colocar pausa a la música En caso de que alguien nos llame durante el tiempo que estamos escuchando músicos Si es que alguien nos llama apretando una sola vez vamos a poder contestar Apretando dos veces vamos a poder también rechazar la llamada Y también en caso de que ustedes quieran terminar la llamada Pueden apretar durante el tiempo que están conversando Apretan y van a colgar Y por último si ustedes han perdido una llamada Van a poder apretar dos veces Y automáticamente va a llamar a la última persona que los ha tratado de contactar Vamos a ver también que aquí tenemos la entrada Para poder conectar micro USB y poder cargarlo Ahí está Y como vamos a poder contestar las llamadas El equipo está construido en micrófono Y ustedes pueden ver que tiene el orificio para poder contestar las llamadas Luego vamos a encontrarnos con este ganchito Que al colocárselos ustedes al oído Vamos a hacer la prueba Bueno ya yo lo he hecho De verdad que se escucha espectacular Para el valor 25 dólares es un regalo Y luego tenemos en el otro oído Y ya está Una vez que ustedes lo colocan bien Vamos a tener Estas gomitas son un poquito grandes para mí Vamos a tener acá Entonces este gancho Que por último lo colocan si gustan En el medio de la camisa En caso de que por ahí hagan muchos saltos o maniobras Pues no se van a caer los auriculares Y a la vez acá tenemos el botón para poder controlar Puede ser tal es un poco incómodo debido a que no lo tenemos Directamente en una esquina Pero por último lo pueden hacer Pueden agarrar y colocarlo de esta forma Amarrarlo ahí en la camisa No veo nada Ahí está Entonces también van a poderlo controlar desde acá Va a ser mucho más fácil Y es así como pueden operar Ahora quiero mostrarles más o menos los mensajes Que nos arroja al momento de hacer el emparejamiento con nuestro dispositivo móvil Vamos a emparejar utilizando el micrófono de la otra cámara Para que ustedes escuchen los mensajes que nos arroja al momento de conectarlo o emparejarlo Aquí vamos a apretar el botón multifunción Y como pueden ver no tenemos ahorita el auricular conectado o sincronizado Una vez que nosotros apretamos este botón por un periodo de 8 segundos Van a escuchar Apareció en pantalla Vamos a hacer clic ahí Ya soltamos nomás y esperamos a que se sincronice Entonces ahí nos está indicando de que la conexión ha sido exitosa Y estamos listos para utilizar los auriculares Hablemos un poco de algunos detalles de estos auriculares Como pueden ver son ergonómicos Se adhieren bien al oído Y esperemos de que al momento de salir a trotar ahora Y hacer ejercicios que no se salga de su posición Implementa Bluetooth 4.1 Eso nos va a proporcionar una mejor calidad de sonido estéreo Fuera que vamos a tener un rango de 10 metros de distancia Y en caso de que perdamos comunicación Una vez que vuelte entremos al rango Se va a conectar en forma inmediata Está construido con un micrófono Vamos a poder controlar la música Vamos a contestar llamadas, colgar En caso de que alguien nos haya llamado Y hemos perdido la llamada Apretando dos veces el botón multifunción Vamos a poder llamar a la última persona que nos ha llamado Luego tenemos de que su peso es 18 gramos Es bien diviano Y para poderlo cargar Se demora más o menos entre una hora a dos horas Y el tiempo de uso que nos va a brindar luego de esa carga Es de entre 4 a 5 horas Su precio es de $25.99 Ya saben debajo de este video en el área de descripción Yo voy a dejar el link que sea de la página Como también en donde lo pueden conseguir Esto es, ese valor de $25.99 Es con el envío incluido Dicho todo esto Vamos a salir a hacer un poquito de ejercicio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! Tanto tiempo sin hacer ejercicio Y estoy destrozado En fin Los auriculares son Se adhieren a los oídos Parecen como si se enchiclen No se salen para nada Ustedes han podido ver Ahorita me los voy a quitar ¡Ja, ja, ja! No, ahí está Ahora sí ¡Wow! He estado utilizándolo en el gimnasio He estado yendo trotando al gimnasio Y se han mantenido Perdón En su posición No se siente para nada Debido a que son bien ligeros He estado escuchando música No se ha cortado en ningún momento Luego cuando he estado en el gimnasio Ahí igualito Ustedes han visto He estado haciendo el elíptico He estado cargando un poco de pesas Y todo se mantiene en su posición O sea, son bien ergonómicos Se adhieren muy bien al oído Se escucha la música perfecto No vamos a escuchar distorsión Sobre todo cuando subimos el volumen al máximo Casi me reventa los tímpanos Pero todo, digamos, muy nítido Luego lo he regulado al volumen adecuado Y todo perfecto Así que en cuanto a la calidad de sonido Es muy bueno En cuanto a la ergonomía De estos auriculares También son muy buenos Hice una llamadita A mi amigo Víctor Para ver qué tal me escucha Y también qué tal escucho a él Y todo perfecto Me dijo que me estés escuchando Sin ningún problema Igualito yo Al momento de estar hablando con él Lo escucha Pero perfecto Y al finalizar la llamada Simplemente aprieto el botón En multifunción Que es el del medio Y listo Se acabó Entonces también en ese aspecto Al momento de recibir O realizar llamadas A uno Hablemos de la batería Porque muchos de ustedes Me han estado preguntando Y José Pero cuánto tiempo de batería Nos va a proporcionar Estos auriculares En el manual No nos dice De cuántos miliamperios Es la batería Simplemente que proporciona Entre 4 a 5 horas De uso continuo Y 100 horas en stand-by El tiempo de carga Es entre 1 a 2 horas El día sábado Yo recibí estos auriculares Y lo que hice fue Cargarlos Más de 2 horas Una vez que ya Terminó ese proceso En la noche Se me ocurrió ver una película Transformers La última Y vi a Netflix En mi celular Me quedé pegado Y más o menos Esa película dura Más de 2 horas Así que ahí Perfecto Luego el día domingo Me quedé viendo Un show Que es de 48 minutos Más o menos También Con estos auriculares Y el día de hoy Estamos hablando De que me he tirado Una hora En el Entre que he ido para allá He estado haciendo Ejercicios Pesas Y regresarme Más o menos Una hora Y seguimos Con los auriculares Funcionando Es más Ahorita si los aprieto Vamos a escuchar Quito la pausa Y Ahí está Escuchándose la música Así que Ahí ustedes pueden ver Entonces De todas maneras Nos va a dar Como 4 horas De uso Continuo Yo lo he estado haciendo El día sábado Luego el día domingo Y ahora también Eso si lo he estado apagando Los auriculares Y luego Al momento de usarlos Los he estado aprendiendo Y emparejando otra vez Con el celular Pero si nos va a dar Por lo menos 4 horas Sin ningún problema Ahora hablemos De los puntitos negativos Porque Nadie se salgo De los puntos negativos Ni yo me salgo De los puntos negativos Bueno Acá vamos a encontrarnos De que Es cierto Son bien ergonómicos Se escuchan muy bien Todo perfecto El problema Es al momento De llegar a los botones No tengo una visibilidad Plena De donde estoy apretando Por lo tanto Todo que Como sillito ahí Ok Este es el primer botón El segundo Entonces aprieto el botón Para poder contestar O aprieto el botón Para poder hacer pausa O subir el volumen O bajar el volumen Entonces Eso podría ser Uno de los puntitos negativos De estos auriculares Pero Fuera de ello La verdad es que Me han gustado Estoy bien contento ¿No? He estado buscando yo Auriculares Y bueno Esta empresa Muy amablemente Me dijo Es que necesito un revisado Y se les ocurrió Mandarme este producto Y dije Perfecto Vamos a hacer el revisado Y la verdad es que Me han gustado El precio Es bien cómodo Estamos hablando De 25 dólares Con 99 Con el envío Incluido En caso estén interesados Ya saben Debajo este video En el área de descripción Yo voy a dejar el link Para que con un solo clic Puedan ir a la página Del producto La empresa Repito aquí Vamos a enseñarles a ustedes Es Mixter ¿No? Y el modelo Es el vaso Ojalá que les haya gustado Este video Y todos los suelen De hacer clic En el dedito Para arriba En caso les haya gustado No se olviden de suscribirse A nuestro canal Seguimos en estas redes sociales Tanto Facebook Twitter Instagram Google Plus Mi nombre es José De Tecnofanatico.com Y nos vemos En un próximo video Chao Gracias Chau